Música Lo lindo y hermoso en la vida es poder compartir Y hoy nos encontramos en otro paraíso del sueño y añoranza Como lo es la ciudad de Cumbulco, Baja Verapaz Hoy nos encontramos en esta linda tierra Y ya nos imaginamos a una linda y hermosa dama Allá en la Unión Americana Suspirando por su tierra, suspirando por su gente Suspirando por las tradiciones y costumbres de su pueblo Hoy de nuevo acá en Cumbulco, Baja Verapaz Para llevarles una pincelada del cariño y el amor de su familia Hoy nos encontramos acá con tu hermano Ese hermano que también suspira a lo lejos Y que de alguna manera pues lleva impregnada esa sangre Y lleva ese amor por la familia Hoy pudimos conquistarlo en el camino Nos trajo a su linda y hermosa casa Y hoy compartimos también con su esposa Karina Elizabeth Dubó Y sus hermosas niñas Hoy queremos decirte que hemos llegado por acá Para entregar la máquina Zinjar Para que la guardes Y que quizá algún día vuelvas a Guatemala A contemplar las pinceladas del cielo A contemplar la riqueza de nuestra tierra Y disfrutar del amor de nuestra gente Hoy queremos decirte que con mucho cariño hemos llegado Y vamos a entregar entonces la máquina Para que ustedes pues se la guarden ahí Y de alguna manera la puedan compartir En sonrisas y alegría posteriormente Así es de que aparte de eso Pues les trajimos ahí como recuerdo de el comercial Es una cosa sencilla Se la damos acá a cualquiera de los dos ahí Para que lo puedan disfrutar con las bebidas Y la puedan compartir de alguna manera Así es de que no sé Si usted tiene algún mensaje para su hermana Porque ya me imagino Antes con suspiro Hoy quizá se convierta en una cálula Porque el amor de hermanos No se puede perder tan fácilmente El sentimiento se lleva acá Los recuerdos quedan también Y eso es compartir el amor de una familia Sí, no, pues muchísimas gracias Yo se la agradezco muchísimo a mi hermana Que ella siempre se ha acordado de nosotros Y muchísimas gracias por todo el apoyo Que siempre nos ha dado Y espero en Dios que algún día Venga acá a Guatemala otra vez Y aquí le esperamos un nuevo salida Que sea pobremente pero aquí estamos esperando Que un día que venga y aquí estaremos Claro que sí Bueno, y yo creo que la cuñadita Pues alguna palabra tiene para ti también Yo sé de que ese cariño y ese amor No se pierde Y especialmente de la familia Por favor, por favor, doña Karina Muchos saludos, María Y muchísimas gracias por todo el apoyo Que nos ha faltado Y espero que disfruten mirando este video Gracias Claro que sí ¿Y las bebas no quieren mandarles saludos a la tía? Que la queremos mucho Y esperamos que un día venga aquí al público Claro, y la van a esperar ¿Con qué la van a esperar? A ver, cuéntame Con mucho amor Y... Solamente con amor Bueno, y un buen almuerzo ¿Verdad? Ah, qué rico Ah, de chunto El pinol, ¿verdad? El pinol Qué rico Ah, o los tamaritos Los pajitos ¿Verdad? Qué lindo Así es de que, mi querida Mari Esta es tu familia Esta es tu tierra Estas son las tradiciones Este es tu pueblo Y siéntete orgullosa De tener una familia Primero guapa por fuera Pero también por dentro Que es lo más importante Así es de que Esto es Comercial Barrios de Pachalum Y tu pequeño Pero gigante amigo El profesor Mario Obel Barrios Una pincelada de su casita Que se ve muy hermosa Muy bonito Me quedé anoradado Al ver la casita de lejos Que tiene un paisaje maravilloso Felicitaciones Yo creo que usted es un gran hombre de trabajo Que se levanta muy de madrugada Y que se acuesta muy tarde Trabajando para el desarrollo de su familia Así es Buenas tardes Que Dios los bendiga Y hasta una próxima oportunidad Así es Ahí estamos Por supuesto Un saludo ¡Suscríbete al canal!